Nos fuimos con la orquesta del maestro Lucho Bermúdez a un centro comercial muy popular acá en Bogotá a disfrutar de la fiesta de fin de año. Miren lo que me encontré. Maestro, yo no diría esto, pero sí me da mucho gusto, y en nombre de los dominicanos y de los colombianos también, estos pueblos caribeños que se aman tanto, ¿no? Y que la música nos une. Yo recuerdo que cuando venía por Colombia, una de las cosas que tenía en mi lista era conocer la orquesta del maestro Lucho Bermúdez. Porque es como si fuera Río Crómez, ¿ah? O si fuera Jorri Ventura, ¿se acuerdan de él? ¿Verdad? Es más o menos la orquesta del maestro Lucho Bermúdez, para Colombia es más o menos eso. Así que viva nuestros pueblos caribeños, Colombia, República Dominicana y Unidos por siempre. Que viva la música. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.